Un total de 5 millones de pesos a deuda a los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos a la Comisión Federal de Electricidad, lo que ha propiciado algunos cortes de suministro de energía eléctrica por parte de la CFE para reclamar el pago de estos adeudos que mantienen ambos municipios. Por parte de los municipios seguimos teniendo problemática con Carrillo Puerto, con José María Morelos. En el caso de Otompe Blanco y Bacalar están al día. Quiero comentarte que los otros dos municipios estamos en coordinación, estamos en pláticas. Por parte de la CFE siempre ha habido una disponibilidad para que se pueda llegar a un mejor acuerdo. Gonzalo Paredes Blancarte, superintendente de la CFE de la zona Chitumal, señaló que son los municipios de la zona maya los que más problemas presentan a la hora de pagar la facturación, ya que los limitados de los recursos que manejan los mantienen al día, por lo cual mensualmente son requeridos por la Comisión Federal de Electricidad para que liberen los recursos correspondientes. Hay que entender también que tienen sus tiempos para la recepción de sus recursos y eso pues sí nos ha complicado un poco ponerlos al día, pero yo confío en que en el próximo año puedan estar más al día esos municipios. Entre los dos municipios tenemos aproximadamente una deuda de 5 millones de pesos, pero cuando hablamos de cantidades pudiera ser demasiado. Señaló que en el caso de Bacalario Otompe Blanco no han tenido problemas de cobro, no obstante, en el caso de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, se le ha brindado el apoyo necesario para mantenerlos en operatividad por medio de convenios de pago. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivisión, José Palma.